W. M. G. G. Egypt Lake, Tampa, Florida. Ritmo ciento uno punto nueve FM, catorce setenta HD. Transmitiendo desde los Estados Unidos de América, tierra de libertad. Esa es la nueva de Tampa, emisora que me encanta. Ritmo ciento uno punto nueve que te pone Gonzalo. Oh, 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 FM, catorce setenta, el tipo a ti. La nueva de Tampa, 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 la nueva de Tampa. Buenas noches, amigos, sean todos bienvenidos a Nocturno, presentado por Ritmo ciento uno punto nueve FM, catorce setenta AM, la nueva de Tampa. Ven, ven, escuchar, acércate a poco, tu serás.